En un año electoral desde Canal Abierto estamos intentando pensar la política y, entre otras políticas, la política económica, que no es menor, y para eso estamos con Ricardo Aroskin como invitado, que es economista, es magister en relaciones internacionales, es investigador y docente de la Universidad de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires, y es parte del grupo Fénix, entre otras cosas. Y Ricardo, hace poquito sacaste una nota en el cohete a la Luna, donde reflexionás acerca de varias cosas que nos interesa traer acá. Una de ellas es justamente que Sergio Massa es hoy el tercer candidato que sale del riñón del guillarismo o que el guillarismo pone a jugar y justamente no es de su riñón. Y te preguntás al respecto de la naturaleza de esta situación, ¿a qué crees que responde esto de un candidato que pone el guillarismo pero que no es kirchnerista ni se parece al guillarismo? Me parece que el guillarismo, dentro del amplísimo espectro de lo que es el peronismo, es una variante particular que no es mayoritaria, que tuvo la influencia que tuvo desde el Estado, desde ser gobierno, desde manejar fondos públicos, desde poder impulsar determinadas políticas públicas, de generar una política pública que fue muy valorada en su momento por la mayoría de la población. Eso le permitió durante un tiempo tener autoridad, digamos, sobre todo del peronismo. Pero esto empezó a cambiar ya durante la gestión, la primera gestión de Cristina, cuando se produjo el conflicto por la 125, que ahí se empezó a ver que había ciertos sectores del peronismo reacios a sostener ese conflicto y a medida que transcurría el gobierno de Cristina y se producían otros conflictos y otros enfrentamientos, era evidente que una parte cada vez creciente del peronismo no quería seguir sosteniendo una política de confrontación. Es decir, en términos muy sencillos, te diría, el peronismo en general es más moderado y más de centro que el kirchnerismo. Entonces el kirchnerismo, que es una fuerza importante y que tiene una líder muy importante, para poder armar una especie de consenso de todos los sectores, tiene que ofrecerles algo que no representa necesariamente el sentir kirchnerista. Esto fue Scioli, esto fue claramente Alberto, que se había pasado los 10 años previos hablando mal de Cristina, y esto es también masa, que también es conocido por sus dichos muy fuertes contra Cristina y el kirchnerismo. Así que sí, es un problema que el kirchnerismo no logra resolver porque no logra generar un movimiento propio masivo. Está restringido dentro de lo que es el peronismo y el peronismo, uno lo ve en los gobernadores, lo ve en los intendentes, lo ve en una parte importante del sindicalismo, es una fuerza política hoy diríamos de centro. En algunos casos incluso muy conservadora en algunas provincias, en algunas intendencias y en algunos sindicatos que son francamente casi hostiles a las reivindicaciones de los trabajadores. Entonces para el kirchnerismo convivir en ese cuadro es muy complejo, es muy ambiguo y eso deriva en esta candidatura de masa. ¿Qué es su producto de cómo funcionó el gobierno de Alberto Fernández hasta el momento que se produce la crisis a mediados del año pasado y que define y determina el ingreso de urgencia de masa en el gobierno? Ahora, te traigo a la política económica que es sobre todo tu expertise. Masa hasta hace muy poco era considerado, incluso por todo el espectro que hoy debería votarlo, un candidato del establishment y es bien visto por ciertos sectores del poder concentrado y del empresariado incluso del mundo financiero. ¿Eso es una ventaja o es una desventaja? Digo, pensando en esos electores, ¿no? ¿Cómo lo tienen que mirar a masa hoy? ¿Como alguien que puede jugar mejor esas cartas que los beneficiarían porque tiene esa benevolencia de esos sectores o alguien que está muy tentado a jugar para esos sectores? Antes que eso, te tengo que decir que, en general, cómo mira el establishment a la propia Cristina es para un estudio sociológico porque la verdad que tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina fue ampliamente positivo desde el punto de vista del crecimiento de la economía, de las ganancias empresariales. Le fue muy bien al campo, le fue muy bien a la industria, le fue muy bien a los bancos, al comercio, a los profesionales y sin embargo despliegan un rechazo como si Cristina hubiera sido chavista o castrista. Es decir, hay un desfasaje en la furia que le genera a Cristina y la acción de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Esto es interesante porque, en realidad, masa lo que está diciendo ahora, sobre su futuro gobierno, tiene mucho que ver con lo que quería hacer Cristina. Digamos, cuando uno ve la obra pública que hicieron los Kirchner, es muy impresionante. Y es obra pública que uno diría es claramente desarrollista, es decir, es promover regiones del país, aumentar la capacidad de generación de energía, de distribución, un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo de la economía nacional. Bueno, masa empieza a decir lo mismo. El que no lo decía era Alberto, que digamos, un hombre mucho más limitado, abogado, constitucionalista. Se diría que no entiende lo que es el tema de la economía y me parece que masa lo entiende mucho más. Ahora, yendo a tu pregunta, por ellas, masa hace cosas parecidas en el terreno de promover la inversión, como lo hizo el kirchnerismo, pero el establishment lo considera amigo, mientras que a Cristina la consideraba un peligro rojo absurdo. Absurdo, eso no es culpa de Cristina, sino culpa de estos sectores dominantes. Pero la verdad es que por ahí a masa lo ven, ven con buenos ojos lo que hubiera hecho Cristina de ser gobierno también, promover fuertemente la inversión productiva. Y digo, ¿no hay un peligro ahí de que masa pegue un volantazo siendo todavía más benevolente para esos sectores? Pero digo, no haciendo aquello que se espera de él, que es un shock distributivo, que mejore los ingresos de los sectores que se vieron muy perjudicados en los últimos años. ¿Pero quién espera eso de masa? Y mira, hace poquito, hay una entrevista que está circulando en las redes, unos pocos días, que le hacen a Julia Mengolini, que es una periodista, esa referencia con el núcleo kirchnerista, cuenta que se encontró con masa y que en una conversación le plantea específicamente no nos cagues, en el sentido de no traiciones los votos que te van a poner ahí en el caso de que ganes y que él la deja tranquila. ¿Existe o no existe? Porque él contaría con una cantidad enorme de avales en el caso de que quisiese traicionar esos votos. Es que yo creo que me parece que hay que impartir de realidades y no de fantasías, y en economía también. Hoy no es posible hacer un shock distributivo, por la sencilla razón de que vos das hoy un aumento de salarios y mañana en la góndola te lo robaron en 15 minutos, el aumento de salarios. Con lo cual, o se logra consolidar una estructura de precios sobre la que puedas dar aumentos salariales sin que los precios se muevan, o es toda una estafa. Es decir, yo creo que antes de decir shock distributivo, como si fuera a apretar un botón y listo, eso no se puede hacer así. O sea, uno tiene que lograr que los precios estén muy, muy sujetos, como para que sobre eso empieces a aumentar los salarios en términos reales, que es lo que le interesa a los trabajadores, no que les des más pilones de billetes que no le alcanzan para nada. Entonces, eso me parece que es una fantasía, hay que sacársela de la cabeza. Digamos, al comienzo de la gestión de masa, eso no hay que esperarlo. Pero si en algún lugar, digo... Lo que sí se puede esperar es que no pase lo que va a pasar conjuntos por el cambio, que es que van a hundir más los ingresos de la gente. Eso no va a pasar. Pero no hay que esperar un shock distributivo en el sentido de que recuperemos lo que perdimos en el macrismo y lo que perdimos durante Alberto, que ya es casi el 30% del salario. Eso no hay que esperar que pase. Lo que sí la diferencia, juntos por el cambio, masa, es que juntos por el cambio va a tratar de profundizar todavía más eso para que en algún momento, en algún futuro, eso empiece de a poco a... Yo creo que masa no va a partir, no parte, me parece que es un razonamiento, no parte de hacer todavía un hundimiento mayor de los salarios y los ingresos de la población. Pero que las mejoras van a ser muy paulatinas, muy de a poquito, y van a ser reales. O sea, no hay que esperar... Uy, de pronto tengo 40% más de salario. No, vas a tener 3% más de salario. 5%, 8%. Eso es lo que se puede esperar de la gestión de masa. Y me parece que no tiene ningún sentido alentar en los sectores populares fantasías sobre lo que va a pasar con ese gobierno. Y pero entonces, digo, ¿cómo podría un sector que hoy por hoy representa lo menos de derecha que hay? Porque hablamos de centro, ¿no? Donde el espectro de los candidatos que mejor miden en las encuestas va del centro a la derecha y a la ultraderecha. ¿Cómo venderían un futuro interesante para aquellos que se vieron más perjudicados por este modelo desde 2015 hasta la fecha? Bueno, yo creo que masa tiene que trabajar mucho, si yo pudiera asesorarlo, le diría pensate 5 medidas potentes que la gente pueda ver y que van a ser concretamente mejoras en cómo viajás, cómo vivís, cómo alquilás, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé en qué están pensando, pero seguramente tienen que hacer algo de ese tipo porque si no, si eso no entusiasma, no va a ser capaz de convocar los votos necesarios para enfrentar a la derecha. ¿Y cómo pararse frente al Fondo Monetario Internacional? Digo, en un momento donde el Frente de Todos presentó su primera fisura pública justamente cuando se tuvo que parar frente a la deuda enorme que recibió con el Fondo Monetario, que sigue ahí, que sigue sin un acuerdo sustentable a largo plazo y que además significa que desde el Fondo Monetario apretan para que haya un ajuste hacia adentro cada vez más fuerte, incluso en contextos de sequía, sin importar demasiado qué es lo que pasa y qué ingresos tiene reales la Argentina. Yo separo dos cosas. Uno es lo que se puede hacer ahora, que ahora estás limitado por 400 cosas, entonces estamos en una negociación que se supone esta semana termina y creo que el gobierno negoció... por algo estamos todavía negociando, hace como dos meses que se está negociando esto, no está saliendo fácil porque no se está aceptando lo que pide el Fondo que es más degradación de la situación económica. Algo se va a terminar arreglando, pero lo importante es pensar en el próximo gobierno, ser un gobierno que nazca con algo de poder político propio, con un perfil propio. Es muy difícil ser opositor del gobierno propio, porque lo que tendría que decir Massa es que este gobierno negoció mal. este gobierno debió o denunciar todo ese acuerdo infame de Macri, Trump y Lagarde, denunciarlo, es decir, estos señores, esto es un negociado, esto es cualquier cosa, vamos a todos los tribunales, lo denunciamos en todos lados y que se arme un gran lío público y publicamos solicitadas en los principales diarios del mundo que todos se enteran de la infamia y la barbaridad que fue esto. No se hizo. Estilo Alberto. Nada. Se podía haber hecho otra cosa, que es decir, Argentina acepta hasta aproximadamente 19.000 millones, que era lo que le correspondía según su cuota en el fondo, hasta 19.000 millones te podían prestar. De ahí a 57.000 millones es una violación de todos los reglamentos internos del Fondo Monetario Internacional. La Argentina podría decir, esto es una irregularidad, queremos que se investigue. Nosotros hasta 19.000 millones aceptamos, eso lo queremos ir pagando, nada, nosotros no nos queremos hacerlos vivos, pero el resto es una irregularidad, que por favor investiguen qué fue eso. Tampoco se hizo. Entonces tenés una situación compleja, el próximo gobierno si quiere hacer algo interesante, el propio Massa, y yo creo que el propio empresariado argentino lo debería decir. Yo ahí tengo problemas por la ideología del empresariado argentino, pero tendría que pedir aire, es decir, una renegociación con el fondo de forma tal de tener aire para expandir la actividad económica, las inversiones, esto y lo otro, ya con otro nivel de ingresos en la Argentina, manejar la deuda con el fondo va a ser mucho más razonable. Eso va a haber que hacerlo, incluso si ganara alguna variante del macrismo va a tener que hacer algo, porque la combinación de vencimientos del fondo más las deudas que tenemos con los fondos de inversión privados es muy grande. Son cifras que no se van a poder pagar cuando empiezan a vencer. Entonces no hay una fuerza política que de ganar no tenga que generar un nuevo acuerdo con el fondo, se incluya junto por el cambio, a quien sea. Sí, yo creo que las características del acuerdo con el fondo, más los vencimientos de deuda con los fondos de inversión a los cuales debemos más plata que al fondo monetario, la combinación de esos dos vencimientos es inaguantable para la Argentina hoy. Si estuviéramos exportando 180 mil millones de dólares, podemos afrontar. Con los ingresos que tiene la Argentina hoy es inafrontable, así que cualquier gobierno va a tener que renegociar. ¿No cambia nada en la ecuación de la balanza comercial, el gasoducto, por ejemplo, y cualquier otra obra de inversión que se pueda hacer que modifique de alguna manera la matriz productiva? No, totalmente, digamos, el gasoducto y las continuaciones que se van a hacer van a ser muy positivas para la balanza. Es probable que en minería también haya inversiones muy importantes. El litio es solamente una de las cosas. Hay mucho para hacer en muchos terrenos en la Argentina. Argentina tiene capacidades exportadoras muy grandes, desaprovechadas hasta el momento. Si hubiera un plan ordenado de trabajo sobre todas esas cuestiones, Argentina tiene posibilidades muy grandes de expandir las exportaciones y que los vencimientos de deuda sean poco graves para nuestra economía. Ahora, esto no es ya, digamos. Argentina tiene que desarrollar algo que va a durar 5, 7, 9 años para madurar todas las cosas que se pueden explotar. En el camino no puede pagar los vencimientos que va a haber, que son vencimientos en algunos años de 25.000, 28.000 millones de dólares. No estamos en condiciones. Vos mencionaste el litio como uno de los recursos y justamente mucho se habla al respecto de que Argentina tiene hoy muchos recursos que el mundo quiere y que eso nos posiciona en un buen lugar. También hay otras voces que sostienen, bueno, eso significa, depende de cómo se analice, eso significa sacrificar una enorme cantidad de territorio, convertir territorio argentino en lugar de sacrificio a expensas de conseguir divisas. No hay otro camino posible, no tiene Argentina otros vehículos para pensar su matriz productiva que no sea estrictamente la de explotar los recursos naturales, vender materia prima. No, bueno, hay muchísimo que hay que hacer en materia de industrializar cosas. La minería es algo que existe en la civilización desde siempre. Hoy sabemos los peligros que trae una minería mal hecha. Habría que ver qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Pero, digamos, hoy todos decimos, por suerte tenemos Yaciretá, por suerte tenemos el Chocón. Y antes del Chocón había un territorio ahí que tuvimos que inundar. Eso quiere decir, ciertas cosas son costos. Depende, las discusiones dependen. Por ejemplo, en Estados Unidos, como se hizo lo que hoy hacemos en Vaca Muerta, que es en una zona semidesértica, joroba muy poco a la población de la Argentina. En Estados Unidos se hizo en zonas muy pobladas donde se termina envenenando las napas de agua, etc. Entonces, hay que ver caso por caso. Yo no le haría ascos a la explotación razonable de recursos naturales, tomando en consideración todas estas cuestiones ambientales, qué problema nos deja, etc. Algo de sacrificio del territorio tenemos que hacer, pero tiene que ser en función del interés nacional. Esa es la clave, porque si esto es, como dijo Cristina, Potosí, es decir, que esto es para la grandeza de España, no nos sirve. No nos sirve. Me parece que ese es el desafío y la diferencia que puede hacer un gobierno de unión por la patria y un gobierno de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no duda, ni se hace la pregunta sobre el territorio, ni sobre la gente, ni sobre nada, porque son una expresión del capital multinacional en la Argentina. Así que no hay discusión en ese gobierno. En el nuestro sí. Y en el nuestro me parece que hay posibilidad de plantear estas cuestiones, estos reparos, estos cuidados. Esto es decir, bueno, acá vale la pena porque esto nos va a implicar un montón de recursos necesarios y acá estamos destruyendo una cosa que no tiene sentido por tres pesos. Me parece que esa es una discusión que hay que hacer. Ricardo, vos formas parte, como te mencioné al principio, del Grupo Fénix y una de las rarezas o de las particularidades que tuvo en su momento el gobierno de Néstor Kirchner era tomar algunas de las cuestiones que usinas de pensamiento como el Grupo Fénix planteaban para organizar políticas públicas. ¿Hoy está abierto ese lugar para que los lugares de pensamiento aporten ideas a los lugares donde se toman decisiones? Me parece que no. Yo te diría, desgraciadamente, buena parte de la política argentina no se alimenta mucho de los ámbitos académicos, de los ámbitos universitarios, incluso de la gente que más sabe. En el caso de Juntos por el Cambio, ellos convocan a, digamos, o reciben directamente proyectos llave en mano de empresas o convocan a gente del sector privado que representa a su vez empresas. Y en el caso del sector público hubo una mejora en la realidad, digamos, frente a todos intentó escuchar y en la pandemia escuchó mucho al sector académico y por suerte eso nos permitió ahorrarnos muchas vidas en la Argentina, pero no es una tradición sistemática. La política argentina no termina de ver el reservorio de ideas que hay en el mundo académico. Vos te preguntabas en tu última nota, yo lo tengo anotado acá, te hacías esta pregunta. ¿Es posible transformar una piñata de negocios empresarios, el neoliberalismo, en un plan de desarrollo nacional con impacto claro sobre la calidad de vida de los argentinos, pensando en el gobierno que viene? ¿Es posible? La respuesta técnica es sí, es absolutamente posible. En realidad en el caso nuestro, de la Argentina, vos tenés que explicar por qué estamos así, tendríamos que estar muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. La pregunta es, ¿cómo estamos así? Hay, en el caso argentino, no estamos hablando de países muy hundidos, muy arruinados, digamos, Haití. Haití necesita que el mundo le ayude a salir a flote. Argentina no, a Argentina le alcanza con que no saquen la plata de la Argentina. Hay afuera de nuestro país fugados 400 mil millones de dólares, mucho más que la deuda externa del país. Y hay, en cajas de seguridad en la Argentina, 100 mil millones de dólares. Vos tenés el Banco Central seco, vacío, pero en cajas de seguridad los argentinos tienen 100 mil millones de dólares. Entonces, recursos hay, el drama argentino es cómo se utilizan o cómo se inutilizan los recursos, no que no haya recursos en la Argentina. Entonces, si vos lograras compatibilizar un poco los intereses empresarios, las necesidades de hacer negocios, que paguen impuestos, que no contrabandeen, que salgan por los puertos del Paraná la cantidad de toneladas que te dicen que salen, que del mar argentino vos le cobres a las flotas extranjeras la cantidad de recursos que tendrían que pagar por la captura gigantesca que hacen. De todo eso el Estado tendría que tener muchos más recursos. Y con eso haces políticas públicas, amplias. No, este año construimos 60 mil viviendas. No, este año construimos 600 mil viviendas. 600 mil. Y terminamos con el tema de las casas sin cloacas. Es decir, podés hacer políticas en grande, no en chiquito, todo el tiempo, arrastrándote a lo largo del... Y nunca se resuelve nada. Podés resolver con muchos más recursos en el Estado. Bueno, justamente, entonces, ¿qué Estado necesitamos para el gobierno que viene? ¿O qué tipo de conducción del Estado necesitamos? Y tenés que tener una conducción, digamos, con ideas claras, con una imagen de país desarrollado, sabiendo que la economía de mercado no resuelve los problemas ni de pobreza, ni de ecología, ni de nada. Eso lo tiene que resolver el Estado. Pero para que el Estado lo resuelva tiene que tener poder. O sea, no se puede seguir como estos cuatro años de Alberto Fernández. Es decir, el Estado que pide disculpas, que tiene miedo, que no controla ningún precio, que dice, pongo una ley de góndolas y no te la cumplen en la cara y decís, uy, no la cumplen. Eso no se puede seguir con ese nivel de falta de autoridad estatal. Ricardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, por favor. No, por favor.